Y se nos llegó el día Por fin en nuestras manos La Ford Bronco 2022 Vamos a probarla al estilo nuestro Vamos a tenerla varios días Para probarla en carretera En la ciudad En el día a día Que tal se comporta Y como siempre Vamos a irnos para nuestra carretera especial 4x4 Ford dice que este vehículo tiene unas capacidades increíbles 4x4 Porque se trata de un real 4x4 Bueno, esa carretera nos va a decir Si lo que prometen es cierto Y si lo que prometen lo van a entregar Nos vemos en este próximo video A partir de ahora Hola a todos Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy tengo un enorme gusto De traerles un espectacular vehículo Que casi todos estábamos esperando Poder hacer este video Les traigo la Ford Bronco Versión Big Ben No es la más básica No es la más equipada Pero es una versión que queremos probar A ver que tantas capacidades Fuera del terreno tiene Si es la verdad De lo que dice Ford Cuando habla de este vehículo Un vehículo espectacular Hasta el momento ya Lo hemos caminado en carretera normal Y hoy vamos a hacer algo Como siempre El estilo nuestro Diferente Lo que queremos nosotros ahora Es llevarlo por carretera normal Que ustedes conozcan Cómo se comporta el vehículo Mostrar el video En detalle del vehículo Para que lo conozcan Paso a paso Y además de eso Nos vamos a meter A nuestra carretera Así que es espectacular De todo terreno La idea con este vehículo Es que sepamos Si la promesa de Ford Se cumple o no Por ahora Pareciera que sí A pesar de ser una versión básica Viene más o menos bien equipado Y trae lo que necesitamos Para hacer un 4x4 La idea de meternos a esta ruta De esta manera Es porque no siempre Vamos a querer meternos A sitios extremos De pronto estamos con la familia O estamos simplemente Con ganas de divertirnos Y queremos entrar A una vía en mal estado De eso se trata Entonces si nos metemos A esa vía en mal estado Y que sobre todo Que ha estado lloviendo En Costa Rica terriblemente Queremos ver cómo está Espero que esté abierta la vía La idea es que A ver cómo se nos comporta Nos saca el aprieto o no Ahora Tenemos un vehículo De 6 cilindros Ahora les doy La especificación técnica Del vehículo Ford dice La filosofía de Ford Para este vehículo Dice que toda la tecnología De equipamiento a bordo Tiene un propósito Que es enaltecer La sinergia entre piloto Y vehículo Eso es lo que nos promete Ford Vamos a ver si Se va a cumplir O no Obviamente tengo que hablarles De los competidores Hablemos del Jeep Wrangler Que es el primero Que le compite De manera directa Hablemos de sus versiones Rubicon Y la Gladiador Son vehículos Con chasis Son modelos también De 2 y 4 puertas Con muchísimos accesorios Uno de los grandes 4x4 Y unos de los más accesibles En precios Vamos a hablar de la Land Rover Defender Segundo competidor Dos versiones La 90 y la 110 La de 2 y 4 puertas Muchos accesorios No muy modificable No muy modificable Potente Mucho estilo Muy elegante Semi-hibridados Buena conducción Súper genial Súper 4x4 Uno de los grandes También 4x4 Precio muy alto Como detalle A tener en cuenta Mercedes-Benz Clase G Clase que el rey De los 4x4 4 puertas Desafortunadamente Mercedes-Benz sacó Las versiones Dos puertas de mercado La Cabrio También Lástima Se volvió un carro De colección Casi inmodificable Empecemos que Es un carro carísimo Y la gente No lo quiere modificar Los que lo compran Incluso modificarlo Sería casi que pecaminoso Potente El más elegante De todos Buena conducción En asfalto No maravilloso Y fuera de él Espectacular Quizás el mejor 4x4 Y eso sí El más costoso De todos Ford Ranger Raptor El nuevo del barrio El pick-up El super juguete Suspensión especial Por ahora No es el más potente Por ahora Mucho estilo Quizás el más divertido Buena conducción En asfalto Excelente 4x4 Y costoso Para ser un pick-up Pero la verdad Uno de mis preferidos Toyota Land Cruiser 4 puertas Muchos accesorios No muy modificable Potente Mucho estilo Elegante Semi-hibridado En algunas versiones Buena conducción En asfalto Super 4x4 También Uno de los grandes 4x4 Precio muy alto Por lo menos En Costa Rica Lexus LX Una de mis preferidas 4 puertas No muchos accesorios No muy modificable Porque también Es un vehículo Muy elegante Potente Mucho estilo Elegante De combustión Por ahora Hibridado No han salido Buena conducción En asfalto Pesado Excelente 4x4 Precio Super alto Por lo menos En Costa Rica Igual que la Toyota Land Cruiser Vamos a hablar De las versiones En Estados Unidos Y les voy a explicar Por qué Porque es que resulta Que la mayor cantidad De versiones Están en Estados Unidos De ahí se decanta A Sudamérica Que desafortunadamente Todavía no llega Está la Bronco Sport Que no es lo mismo Ojo con eso Bronco Sport Es otra cosa Bronco es otra Versiones en Estados Unidos Y México Tiene otras versiones Entonces ellos No es que vayan Mandando todo el paquete Completo Me imagino que el distribuidor Va escogiendo Que es lo que se va Acomodando a cada región Entonces En Estados Unidos Arranca la versión Base Viene la Big Ben Va desde menos a más Va la Black Diamond La Older Banks La Badlands La Wildtrak Era la que me compraría Everglades Raptor Heritage Y Heritage Limited Yo personalmente Pienso Que lo que es La Wildtrak Y la Raptor Si tengo El dinero Para hacerlo Pienso que serían Las que me compraría Ficha técnica Ford Bronco Big Ben Gasolina V6 2.700 centímetros Cúbicos EcoBoost 330 caballos A 5.500 revoluciones 555 newton metros A 3.250 Revoluciones Por minuto 4x4 Permanente Automática Como le dije ahorita 10 velocidades Con enfriamiento De aceite De la caja Ruedas De 32 pulgadas Que son modificables Si lo desea Y Estas traen medida 255 75 R17 La suspensión En este caso Tenemos la Standard Duty Dirección eléctrica Peso En este vehículo Es de 2115 kilogramos La capacidad de combustible Es de 78 litros Y los diferenciales Delantero y trasero Son bloqueables En algunas versiones En este Es el trasero Medidas Largo 4 metros 4 En las dos puertas Y 4 metros 8 En las cuatro puertas Es un poquito más Pero digo así Como para que Flat Ancho 2 metros 189 centímetros Y 2 metros 183 En la de cuatro puertas El alto 1 metro punto 8 En el dos puertas Y cuatro puertas La altura es exactamente igual Y la distancia Entre ejes Es 2 metros 550 centímetros En las dos puertas Y 2 metros 9 49 En las de cuatro puertas Este video Lo vamos a arrancar Completamente al revés Vamos a arrancar Con la ruta primero Número uno Porque aprovechamos Para quitar los techos Porque definitivamente Este vehículo Sin techo Debería ser la norma Y 2 Parece que nos va a llover Justo se nos ocurrió Quitar los techos Y cambió el clima Radicalmente Así que nos toca Movernos Porque aún Cuando el vehículo Está hecho Para que se pueda mojar Tengo un problema Con las sillas Que son de tela Y no sé Si se puedan mojar Esa parte Nunca la pregunté A ver A estas alturas Del video Nosotros ya hemos recorrido El vehículo Por carretera normal Que es una De las grandes ventajas Que tiene este vehículo La carretera Asfaltada Pavimentada Que es uno De los pecados Que tiene el vehículo Que le compite Al Ford Bronco Entonces Tenemos un vehículo Con unas prestaciones En carretera De asfalto Super geniales De hecho Este motor V6 De 2700 centímetros Cúbicos Camina y camina Muy Muy bien De hecho Hay que tener cuidado Porque se llega Al punto En que a uno Se le puede Olvidar Que anda En un vehículo 4x4 Pesado Entonces De verdad Que se siente Supremamente Bien En la conducción En asfalto A pesar de ser Un vehículo Alto Y con ciertas Ventajas Que tienen Todos los vehículos 4x4 Pero este La ha sabido Solventar Muy bien Me gusta Muchísimo Ese tema Vamos De bajada A la ruta Que tenemos Nosotros Clasificada Como una ruta Perfecta Para ensayar Los vehículos 4x4 Es una carretera Que definitivamente Lo que hace Es que me filtra Mucho 4x4 Que dice ser 4x4 Y no lo es Porque Definitivamente Es una vía Que es exigente Y exige Que tengas Un excelente vehículo Vamos en materia Porque no quiero Que me vaya a llover Y nos vamos a mojar Pero no me puede negar Que se ve Demasiado bien Este vehículo Aquí está todo En mi equipo De De filmación En el vehículo Es un vehículo Tremendamente Cómodo Atrás Me dicen Tiene espacio En el techo Tiene espacio Lateral La suspensión Es muy amable De hecho Demasiado amable Tiende uno Quizás a abusar Del vehículo De cuenta de eso Y eso Que este no tiene Los amortiguadores Blinstein Que son especiales Que tiene una recámara Adicional Para hacer Más off road ¿Verdad? Pero igual Estos se comportan Excesivamente Bien Entonces es un vehículo Que por ahora Vamos supremamente bien La vía está más destrozada Que siempre Bajando es una cosa Subiendo Cuando regresemos Va a ser otra Pero igual Queremos mirar Que tal se comporta Espero que en el drone Estén viendo las cosas Super bien Para que se den cuenta Que esto no va a ser Como ningún paseito Ni mucho menos Sino que va a estar complicado Acabo de instalar El control de descenso Con el sistema De one pedal Significa Que yo Con el set De control crucero Programo la velocidad En que quiero bajar El vehículo En este momento Lo programé A unos 2 km por hora La ventaja Es que lo puedo acelerar Y desacelerar Y no toco el freno Cada que suelto el pedal El automáticamente Frena y compresiona Y activa frenos Y todo Todo ese sistema Me encanta Porque me quita Muchísimo trabajo A la hora de descender Como lo estoy haciendo ahora Que tengo que estar Supremamente alerta Y además Hablando con ustedes Lo cual quizás Distrae un poco Por ahora Esto va siendo Como un paseo Va siendo fácil En otro carro Ya estaría Super complicado Y en este Honestamente Voy hablando con ustedes Muy tranquilo Ojo Pendiente ¿Verdad? Pero muy tranquilo Porque no veo Como un sitio Que me vaya a complicar Demasiado ¿Verdad? Ok Aquí vamos en un sitio Muy difícil Con unos escalones Terribles Suelto Suelto los pedales Y el vehículo Se sigue moviendo Dense cuenta Que hasta incluso Llega a frenar del todo Los ángulos de ataque De salida Y ventral Es demasiado interesante Miren Mientras lo suelte El vehículo Tiene toda la precaución Del caso Mientras no lo acelere Pero como veo Que ya pasé Un pedazo muy complicado Lo acelero un poco Y sigo Este sistema Me encanta Y es un sistema Que deberían De tener Todos los vehículos 4x4 Te quita mucha carga A la hora de conducirlo Me encanta ese tema Las dimensiones del vehículo Son muy buenas No es un carro pequeño Pero no es un carro Exageradamente grande Y honestamente Aquí en esta carretera Tan estrecha No se siente tan mal Les cuento De verdad Yo he sufrido mucho Esta vía Con otros vehículos Y en este Igual que con la Raptor Nada Cero Wow Impresionante Hay un detalle Que no me gusta mucho Que el pedal del freno Tiene un clic clic Y parece que es como Si tuviera un resorte suelto No sé si es que así es O es que tenemos Un defecto en este vehículo De nuevo Pero es un clic clic Bastante extraño No es que no esté frenando Es un sonido Y nada más Ok Vamos a empezar entonces Con la parte de suspensión Como les venía comentando La parte de suspensión Es excelente El recorrido de ruedas Es muy Muy Ay Juepuña Vamos a tener que mirar muchachos Oh Lo mató Oh Qué guava Darío Con ese arbolazo Arbolazo queda ahí Sí Andrés Déjame que ese Queda del otro lado Lo pueden poner aquí Sí Tuvimos que detenernos Esta Esta vía Está súper compleja Tenemos un derrumbe Nos dijeron que habían varios No sabemos si la cartera Está abierta o no Hace día no venimos Porque precisamente El invierno estaba demasiado crudo Entonces Bueno Me están diciendo Que posiblemente Sí podemos pasar Ya eso me suena mal Ok Entonces vamos a A tratar de pasar el vehículo A ver cómo nos va Qué complicación La gente se pone la mano En la cabeza Así que nos espera algo Bueno Rachel ¿Te quedas conmigo? Sí Ok Aquí Esta valiente Se quedó conmigo Híjoles Bueno Vamos a ver cómo nos va con esto Vean De esto se trata este vehículo De divertirse Honestamente Además de este motor 2700 Me tiene encantado La verdad Súper poderoso Se siente súper poderoso Y no da miedo Meterse En este tipo de cosas ¿Por qué? Porque la aceleración Es muy poquita O sea Realmente no siento Que el esfuerzo Del vehículo Sea extremo O carajo Vamos por qué Están dirigiéndome Porque no veo Absolutamente nada Les advierto No tengo ningún programa puesto Solo tengo el programa Vamos Solo tengo He puesto el programa El control de descenso Y absolutamente nada más Espero no tener más problemas Y además No tengo las ruedas super pro Que traen estos carros Sino que tengo Las ruedas corrientes Esto está destruido O sea Estamos como nunca En esta vía Nunca la habíamos tenido En este estado Tan malo Y como les comento No tengo instalado Absolutamente nada Quiero mirar Cómo se comporta El vehículo Wow Wow O sea De verdad En estos momentos Les comento Que De los grandes ¿Verdad? En 4x4 A pesar de que Llevamos poco camino Pero Increíble O sea La suspensión Se comporta demasiado bien Y no es un golpe seco O sea No es una suspensión Que te golpea A tal nivel Que no podas Que esté saltando En el vehículo Como se dan cuenta Si me muevo La carrocería se mueve Pero no a un nivel Como tan brusco ¿Verdad? Como quizás Pensé que iba a ser De hecho En la carretera Normal de asfalto El carro tiende a ser Un poquito de rebotón adelante Pero normal Eso nos regala Un poco de confort Que es una bendición Entonces Eso es lo que lo hace Más amable Para transportarnos En él Miren Tengo cara de asustado Porque estoy un poco asustado Pero está divertido El tema De eso se trata Este vehículo ¿Verdad? Divertirse Si me hubiera encantado Las otras ruedas Estaría más tranquilo Y más seguro Porque esta rueda Es muy citadina Y ahí Es donde si tenemos Un poco de problemas A la hora del pantano Sobre todo Wow Increíble Hasta ahora Como los grandes ¿Verdad? Ok Les advierto Vamos a entrar A un sitio Súper complicado No sé ni cómo Porque no estoy Viendo mucho Por fortuna Este carro Si se puede ver Bastante bien Muchas cosas Pero Tenemos un derrumbe Y lo vamos a pasar No creo Maltratar el vehículo Efectivamente Unas piedras enormes Pero Se puede hacer Con calma Vamos a ponerlo En el mínimo Del control Oh my gosh Estamos locos Haciendo esto Se amarra muy bien El one pedal Les cuento Frena muchísimo El carro Incluso llega A frenar las ruedas Del todo Y rápido Reacciona muy fácil Se dieron cuenta Que si bajamos El problema La subida Esto Entonces Ok Esta asistencia Me encanta La verdad Me ayuda muchísimo A controlar el vehículo Me ayuda muchísimo En el terreno Definitivamente Creo que ya lo he mencionado Varias veces Porque me tiene encantado Ok Vamos a hablar De la dirección Miren La dirección Es algo Está increíble La dirección filtra Muchísimo Muchísimo En un carro deportivo Dirían Que eso es muy malo En un vehículo Como este Me parece Que es todo Un acierto Miren ese hueco Pipe Necesito que mirese abajo Que no vaya a golpear el frente No Ya sé cómo Cómo quitarlo Ay No se va a dejar Quitate Eso La altura La altura de ataque Es increíblemente buena En este momento Si el carro tuviera Unos milímetros más En pérdida De ángulo de ataque Estaríamos mal Estaríamos golpeando El vehículo Muchísimo Algo que me llama la atención Es que Desconectó los Este vehículo Desconectó Los sensores de parqueo No están sonando Para nada Ay muchachos La bronca Es que aquí Este camino Sigue muy cerrado Y allá veo Un derrumbe Un árbol caído Vamos a tener que mirar Porque no tengo Cómo reversarme Desde allá Es que Miren esto Cómo está Sí, pero la cuestión Es que ahí Hay muy poco espacio Este carro es anchísimo Eso me preocupa Verifiquemos Darío Dos veces de ahí Algo Sí Fíjate Cuidado No te levantes mucho No te levantes mucho Que hay árboles Igual que No Vamos Esto ya De venido Vamos Eso se va a estar apagando Más bien No, va un ratito Sí Dale Vamos, vamos Mientras no derrumbe Adelante Todo perfecto Podemos hacer algo Pero igual No sirve llegar hasta allá Para darnos cuenta Que hay un derrumbe Eso es lo que vamos a averiguar Ay, puta Sigue hablando Ok, creo que estamos pasando Un tramo de los más difíciles No sé cómo nos rozamos Este vehículo La verdad Otro vehículo Hacía rato Me habría rozado Súper complicado Casi no puedo hablarles Espero que estén disfrutando las imágenes Porque la verdad Casi no puedo hablarles Porque de verdad Eso está terrible Está terrible, Darío No está tan fácil como pensé No está fácil No Este no está fácil Este no está para nada fácil Por lo menos mételo en high Apenas vas en dos Sí Derecha Derecha No, no Es que no quiero golpearlo Ya Levantamos hasta la cola Darío, te hace la toma Tenemos la cola levantada Ay, por Dios Miren, qué pena con ustedes Pero de verdad Guau 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 Qué carro Y con estas ruedas Ahí quedamos Oh, juepuña Qué mal sitio No Creo que se puede quitar Se puede quitar Amén Ok Nos regresamos Miren lo que acaba de hacer el vehículo Qué Estábamos completamente atravesados El vehículo giró la rueda Y nos hizo un quiebre total De otra manera Hubiera sido imposible Salir de manera fácil de ahí Qué Primera vez que lo utilizo Ahora No es un sistema que acabo de conocer Este sistema lo tiene también el LX del Lexus Pero obviamente nunca lo había llegado a probar Como se debe Y en este vehículo Nos acaba de hacer algo increíble Porque no nos está dando el radio de giro Con la Con la carretera Que es muy estrecha Entonces lo que hicimos fue En la carretera estrecha Poner el sistema Y el sistema hizo así Y nos atravesó Lo que hizo fue Prenar las ruedas traseras internas No importa al lado En que estés Y él se activa cuando giramos la rueda Se va a arrollar este carro No, espere Aquí me están diciendo Que hable Pero señores Gente Esto está muy difícil Estamos de regreso Como les dije Porque definitivamente Ya nos queremos arriesgar Y el problema fue Que dejamos los techos En otro lado Y nos da miedo Que nos vaya a llover Como les dije Ya como por sexta vez Entonces mejor Nos aseguramos Les cuento que le encontré La utilidad muy buena A la manija Del dash Los que están en los costados Porque ahora que estoy En este plan De hacer este trabajo Me puedo agarrar De manera simple También Para poder No moverme demasiado E irme para atrás Porque Aquí hay que Incluso Para que esto no me estorbe Para el delantero El pilar Ah, no me moleste Tengo que No, no, espere Vamos a la parte complicada Darío Esta es parte fácil Ya viene Calma Ya viene la parte difícil Y es la que nos vamos A tener que echar la bendición Porque Si no Y esta ruedita No está para nada buena ¿Por qué hizo eso? Bueno Darío Aquí sí lo puedes poner Yo voy a hacer esto Para que le hagas el quiebre Definitivamente Tuve que poner el 4 low 4 L Porque no me quiero arriesgar Piso mojado Mucha piedra Sobre todo muy grande Entonces no quiero dañar Ni los aros Ni quiero golpear el carro Por debajo Hasta ahora nada Y así espero que se mantenga Lo único es que tengo Mucha rama En el camino Lo único que me está Molestando un poco Y no quiero tampoco Rallar la bonita pintura Que tiene Por Dios Este piso Definitivamente Nunca ha sido más complicado Como hoy Está impresionante Creo que lo voy a alcanzar Con el tema Por eso quiero que se deleiten Con las imágenes Que les estamos proporcionando Porque una cosa Es una de las Ay Dios Justo cuando dije Que deleite con las imágenes Ya lo acabó Es muy difícil manejar Esa carajada Yo no sé Yo no sé Qué está haciendo Para estar en el carro Yo me bajaría Ni loco Ni entonces Que camina Yo quiero avisarte Porque si hay unas piedrotas No, no Yo aquí No tengo problema Sigue hablando Hablando Ay No esperate Si voy a tener que meterme A ese lado Es que no vi que había Ahí una zanja Ah, es que agarré un palo De lado Sí Recalculando Ay, aquí se va a pegar Oh my God Cuidado Cuidado Ahí te golpeas Darío Lástima Que no haya una cama El maldito dron Trata de repararlo Porque es que ahora Si no va a hacer falta Y justo cuando lo necesitamos ¿Qué se descargó? ¿Qué se descargó? Ay, no Todo aquí Sobre todo por esas piedrotas Dale, dale Un poquito a la derecha Vas bien Vas bien Vas bien Vas bien, vas bien Ya puedes girar a la izquierda Un poquito Ya puedes Dale Dale Dale, vas bien Vas bien Oh, oh No Uy, Pipe Muy bien dirigido Pero es que hay en donde pasar Vete más Es que hay ahí más a la izquierda No, no Fíjense Si puedo a la derecha De pronto tengo más espacio a la derecha Esa piedra que está a punto Ahí, Darío Traten de quitarla Bueno, me fui Move, move Maldita sea Quedamos en el drone Darío, póngale Te cuento que es porque estamos en este carro Si no Olvidate ¿Qué es eso? Me convenció a la mil Ah, sí Bueno, esta curva Paro Hacemos el Esta parte Sí, va a ser la Hijo de Ok Manténlo abierto Manténlo abierto No, sí, sí, claro Dale, dale, dale Con impulso Izquierda, izquierda 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 No, espere Ahí vas bien Un poco más izquierda Ahí una piedra Ya Ah, bueno Eso es lo que me preocupaba No, me preocupaba Es el de pantano Por la rueda Ahí ponemos piedra Hacemos una toma Aquí No, me preocupaba Vamos a terminar este video acá, estoy sudando, nos ha tocado difícil, pero definitivamente como se darán cuenta un vehículo archi capaz, no sé si ustedes están viendo el desnivel que tenemos, esta cuesta es grandísima, es casi los 50 grados, no se nota por la cámara porque la cámara definitivamente es muy ingrata, miren nada más la torsión que tiene este eje rígido trasero, es impresionante, a pesar de esta rueda tan regular para este tipo de terreno nos la jugamos, nos metimos un poco arrepentidos porque la verdad no es definitivamente una rueda para esto, yo adquiriendo este vehículo primero que le cambio son las ruedas, le pongo algo mejorcito, vale la pena, ojalá los de las versiones más pro, así que vamos a dejarlo acá porque me falta un trayecto completamente complicado, el drone se nos dañó, hasta el drone se dañó, ha sido muy complicado el subir esto y tiene cara de llover, hace rato está que sí y que no, y por mostrarles como les dije, el video muy lindo a ustedes, le quitamos el techo y si no llueve no quiero que pase nada más, así que muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el video de detalle de este vehículo, vamos a mostrárselos paso a paso para que conozcan que nos entrega el Ford Bronco con lo que nosotros pagamos, por ahora, pero excedidas las expectativas, excedidas, el vehículo, he tenido problemas más por la rueda que por el vehículo, el control de One Paddle increíblemente bueno, la caja de 10 velocidades, al ser tan corta las velocidades, definitivamente en estos terrenos se comporta divinamente, no está sintiendo que el carro se pierde potencia en algún momento, nada, la caja es súper rápida, la dirección no sentís nada, me gusta que no sea nada, no tenga respuesta, porque definitivamente lo que me permite es concentrarme también en el camino, otros dirán que no, que mejor que uno sienta cada piedra, yo en lo personal prefiero que no, porque si siento cada piedra, creo que dejo el carro tirado ahí, para no dañarlo, un vehículo que definitivamente vale la pena, si usted me pregunta cuál prefiero de un Wrangler a este vehículo, por mucho me quedo con este vehículo, ¿por qué? porque definitivamente es un vehículo muy redondo, muy completo, es un vehículo que nos entrega el día a día, la ciudad, la vía rápida, pavimentada, este tipo de terreno y no sacrifico ni siquiera a mis pasajeros, ¿tiene puntos negativos? sí, y eso lo vamos a ver en el segundo video, pero por ahora estamos felices, algo preocupados por lo que nos falta, espero que vean las imágenes, pero definitivamente nos deja felices y con una gran sonrisa, porque la hemos sufrido, pero la hemos pasado súper bien, a fin de cuentas de eso se trata esto, gracias por seguirnos, les recuerdo que los comentarios de ustedes son tremendamente importantes, lo que queríamos con esto, con ustedes, era que ustedes tuvieran una visión completamente diferente del vehículo, porque siempre lo muestran en videos, o son demasiado radicales, o no son nada radicales, solamente son en la ciudad, la idea es una vía normal, en caso de que nos queramos desviar o vamos con amigos simplemente de pesca o simplemente de diversión, tiene todas las prestaciones, no sé cómo funciona el motor 2300, por ahora el 2700 sería el que elegiría, me encanta la potencia que tiene y la economía, estuve rondando, bueno, por esos terrenos y todo, que aún así uno tiene que empujar bastante, los 7,9 litros, que me pareció exageradamente bajo, la verdad es que sí, y me parece que si es así, es genial este motor, no hay que poner otro motor, este es el motor de este vehículo, me parece que incluso, de hecho se le habrían de poner a la Ranger Raptor, porque se desempeña supremamente bien, y eso que la Ranger Raptor también, bueno, la versión anterior, se desempeña bastante bien, ahí tenemos el video para que si lo desean ver, también lo hagan, la Ranger Raptor y este Bronco son dos juguetes que usted debe de adquirir, sí o sí, un abrazo a todos, gracias por escribirnos, siempre respondo los mensajes, han sido muchos, a veces me quedo corto, pero bueno, la idea es que lo respondamos todos, bye bye, y sigo en esta travesía. Gracias.